Cada uno de los campos Estas son las muertes ¿Para que se vea color? Para que sean diferentes a otros campos Esa está bonita ¿Es guay? Esa es roca Jaime 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 ¿Es guay? tu troca no es ojo para que sepas que está cool esa está bonita oh como de esos quiero para que cuando lo quiero bajar no mas el botón no ese está bonito muy glossy este está viejo estos están viejos ese es viejo no este es viejo este es viejo 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 en un lugar no 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 no